Nacional conquista su primera Copa Libertadores, venciendo en la final a estudiantes tricampeón de las últimas ediciones. Nosotros teníamos empezando por el golero Manga, que había jugado cuatro mundiales Manga allá, por la selección de Brasil. Después teníamos a Montero Castillo, Mujica, que incluyó zona de defensa, que teníamos dos mundiales arriba. Y después teníamos Celio, Prieto, Gartime, Morales, Párrago, Luis Cubilla, con mundiales arriba. Había experiencia, había fogueo. Ese equipo costó armarlo al técnico y a la directiva. Había unos cuantos jugadores jóvenes, en el caso de Maneiro, Anchieta, Morales, Mujica. Bueno, Ubiña no era tan chico, pero también era joven. Y nosotros aportábamos la experiencia que teníamos internacional. Era un plantel que si te nombro a uno, me parece que quedo mal con los demás. Pero vos veías a Loco Morales, a Cubilla, a Artime, a Párrago, a Luis Lomaneiro, y era un placer verlos dentro de un campo de juego. Cuando íbamos a jugar afuera, íbamos con esa fe, esa confianza que nos daba el tener la personalidad. Nosotros teníamos, yo tuve compañero Artime, que en River, argentino, jugó conmigo también. Un jugador que hacía 30 goles por campeonato. Maneiro hacía goles, yo hacía 15 y 6 goles en un campeonato. O sea, nosotros teníamos una capacidad y una confianza en el triunfo en cualquier cancha, porque éramos capaces de hacer en cualquier momento un gol. Los clásicos los recuerdo, porque los clásicos no te puedo olvidar nunca, y más de una Copa Libertadores. Le ganamos los dos, sí, le ganamos los dos. Yo digo que nosotros vencimos un poco lo extra fútbol. La capacidad que tenía estudiante de ensuciar los partidos dentro del campo de juego, de hacer cosas que se permitían y no eran cosas buenas, digamos así. Cosas que hoy en el fútbol, la televisión ha podido hacer desaparecer un montón de detalles del fútbol, ¿verdad? Que provocaba hechos. Y nosotros fuimos a jugar, el primer partido en Montevideo no fue muy bien. Y fuimos a jugar a la Argentina y chocamos con todos esos problemas, la hinchada, los pequeños roces entre jugadores. Y bueno, salimos adelante, perdimos y fuimos para la gran final. Ya lo conocíamos con estudiantes, ¿no? Ya te digo, un equipo muy hábil, no solo dentro del campo de juego, no solo dentro del campo de juego. Me suponía que llegaron a Perú y Bilardo y Pachamés y así, mañana vamos a donar tantos libros y tantos cuadernos a la escuelita, tanto. ¿Entendés? Son habilidades. Y salimos campeones y vencimos una historia, digamos así. Estudiante era una historia dentro de la Copa Libertadores. Y la vencimos, lo logramos. Y lo logró la tradición uruguaya, ¿verdad? Acompañado con jugadores argentinos y brasileños. De ese partido que, estudiante de La Plata, era muy criticado por la prensa, incluso parte de la prensa uruguaya. De la forma de actuar dentro del campo de juego. Cuando el juez terminó el partido, los jugadores, estudiantes de La Plata, fueron para el medio de la cancha y aplaudían a Nacional. Eso no me dio a olvidarnos. Tuvimos la suerte de hacer la hazaña. Después de 10, 15 años que Nacional no podía salir campeón, aparece el triunfo final. Y bueno, fue la locura, el sentimiento. Yo era jugador de Peñarol, 5 años campeón con Peñarol, campeón de América. Y tener que defender a Nacional era difícil porque la responsabilidad era doble. Había que demostrar que nosotros éramos verdaderos profesionales. Y por suerte hoy nos quieren tanto los de Peñarol y Nacional. Nos tienen un buen pedestal. Y esa es la gran satisfacción que tengo como profesional de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!